Bueno, ¿qué les parece si los invitamos a que los canten una? ¿Sí? Bueno, pues aquí está Algia con ustedes. El aplauso. El corazón es independiente de la razón. Tienes tu amor y alguien que sea a mi lado también. ¿Qué tiempo pasará? ¿Será quien decida si esto es bueno o no? Un día voltearás a tomar mi mano. Mientras tanto, tú creces más en mi mente. No me importo, tú creces más en mi alma. Tú, tú, mi amor eterno, inalcanzable. Tú, tú, mujer del viento. No hay esperanza, que no debe morir en mí. No es mucho peor verte día a día y no poder gritar que eres lo mejor que a mi vida podría pasar. Un día llegará y que deba hablarte con sinceridad. Y tu respuesta me hará morir o vivir una eternidad. Creces más en mi mente. No me importa, tú creces más en mi alma. No me importa, tú creces más en mi alma. No me importa, tú creces más en mi alma. No me importa, tú creces más en mi alma. No me importa, tú creces más en mi alma. Gracias por ver el video.